Las cámaras de la patrulla fronteriza han detectado una incursión ilegal en el territorio de Estados Unidos. Y es que lo difícil no es pasar la línea fronteriza, lo difícil es caminar por un verdadero infierno cada vez más vigilado. Hasta este lugar son llevados los indocumentados que intentan entrar a los Estados Unidos cruzando por el peligroso desierto de Arizona. Queriendo buscar trabajo, le manda a familia. La necesidad nos manda pa' acá. ¿Tiene hijos, señores? Sí, dos hijos. ¿Y ahora qué piensan de todo esto? Pues ahora sí que como le digo, nomás venimos a trabajar, no venimos a hacer nada más, vamos a intentarlo otra vez. Ahora sí que con riesgo hay que correr. Salimos desde el sur, con rumbo hacia el norte. A mí nadie me paró aunque no tenga pasaporte. Cruzamos los desiertos, la montaña y los mares. Y es que ningún muro hará que yo me pare. Venimos a trabajar, queremos progresar. Ganar billetes, vete y a mi familia mandar. El sueño americano es lo que muchos anhelan. Gracias a mi abuela por prender un par de velas. Le pide al Señor para que yo pronto vuelva. Es un sufrimiento, se vive el tormento. Cruzando el desierto se te acaba el aliento. Pero lo logramos, por eso ya llegamos. Vivir decentemente con lo que soñamos. Mi padre me enseñó cómo trabajar. Ayudar a mi familia para pronto progresar. Que yo fuera humilde y mi cabeza levantar. Mi vida se quedó buscando un sueño. Mi vida se acabó buscando un sueño. Y voy a llegar y voy a cruzar mis sueños lograr. Aunque me pongan moros, lo voy a brincar. No me pueden parar y voy a ganar. Money, 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 money. No cuando las cosas se ponen perras. Hay que salir a buscar otro porvenir en vez de estar comiendo tierra. Y si la puerta se cierra la tumbamos. Por darle de comer a la familia hasta 10 veces lo intentamos. Money es lo que buscamos. Por una mejor vida hasta el desierto lo cruzamos. Luego aguantamos. Bajo el sol trabajamos. Y en la factoría por 6 pesos nos matamos. Y no nos quejamos. Vamos, hagamos una cosa y los papeles cambiamos. Pongamos a los gringos a lavar carros y después los maltratamos. Tal vez por ahí a una gringa de su hijo separamos. Y la deportamos. A ver si con eso algo lo damos. Porque en eso estamos. Ahora, legales o ilegales, aquí no tratan iguales. Despierta amigo mío que tu estatus no vale. Mi vida se quedó buscando un sueño. Y voy a llegar y voy a cruzar mis sueños lograrán que me pongan muros. Lo voy a brincar, no me pueden parar y voy a ganar money, 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 money. Y voy a llegar y voy a cruzar mis sueños lograrán que me pongan muros. Lo voy a brincar, no me pueden parar y voy a ganar money, 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 money. Gracias a las familias Uribe, De La Luz, Andino, Velasco. Gracias a ustedes estamos logrando un sueño. Gran imperio y Blasicando. Mi gente, el dúo del baile. Cuando vean a un gringo lavar los platos, cortar la grama, construir las casas. Nosotros nos vamos de aquí. Mafia Fina Music. Y los que nacieron en este país, no se les olvide que las raíces de sus padres están allá, en el pueblo que dejaron.